Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Todas estas prórrogas solicitadas por la empresa están dentro de lo permisible a su juicio. Ha habido fallas, desde el momento que hay un atraso ha habido fallas. Esto quiero decirle, nosotros ahora la gente lo conoce, un público. No es como en el pasado, que todo era una total oscuridad. Hoy tenemos una política de todo al ser. Hubo una utilización política de este proyecto como tal, a través de la publicidad gubernamental, y hoy resulta que siempre no, se hizo en el tiempo que se estipuló, sorprendiendo a la ciudadanía. ¿En qué sentido? En el sentido político-electoral, ministro. No, pero sorprendiendo, ¿en qué sentido? Diciéndole a la gente que iban a tener un proyecto novedoso, moderno, de transporte colectivo, pero nunca le dijeron a la gente, mire, no va a estar ni cuando le dijimos, Aquí no está pasando lo que pasó en la Diego de Alguín, que hay 63 millones de dólares con un costo hundido, donde muchos que hoy cuestionan, se callaron. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.